qué tal cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual les vamos a traer para ustedes jugadores y un unboxing de una start de deck muy esperado si ustedes ya saben de cuál estoy hablando es ni más ni menos que el estructurado de los fire kings recargado aquí mismo lo dice viene recargado este structure deck y que promete ser uno de los contendientes al meta tier 1 tier 1.1 o hasta tier 2 ustedes ya no lo dirán en la caja de comentarios pero no hay que perder tiempo vamos a hacer este unboxing que les traemos para todos ustedes ya que gracias a ustedes estamos trayendo estos vídeos entonces ya tenía rato que no teníamos después de una larga racha de hacerles unas aperturas hoy traemos uno sencillito pero muy muy bueno que es el estructurado de los fire kings entonces vamos a proceder con esta apertura recordándoles que lo más recomendable es abrirlo de acá abajo ya que es un poquito más práctico ya que por arriba se dificulta y puedes hasta dañar los las cartas entonces nada nada mejor que por atrás así que vamos a ver aquí ya está vean es abre fácil prácticamente y entonces aquí ya viene este tomazo pre construido y muy muy bueno viene muy bueno este pre construido tres cartas muy buenas estables muy buenos entonces aquí ya está con nuestras cinco cartas ultras entonces vamos a ustedes ya las han visto en un box anteriores pero no está además un vídeo más para aquellos que se quieran seguir informando de esta baraja bien está muy fácil el abre fácil es en esta ocasión es muy sencilla entonces vámonos con la apertura de esta este estructurado que promete mucho y más que ahorita que se está jugando con lo tipo fuego entonces aquí está el sacred falkins dar unix este va a tres va a tres copias 3 3 3 3 3 ya que este es el que te va a hacer mucha mucha dinamismo vas a sacar monstruos exit a puedes sacar el links o sea es muy versátil esta carta entonces esta va a 3 siguiente tenemos al far king hikes avatar kirin este también va a 3 3 3 3 3 o 2 2 va dependiendo de 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 tu mazo y de tu dinamismo que le quieras dar al combo entonces este va a 2 o 3 aquí ya lo tenemos falking avatar kirin vamos a ponerlo acá tenemos el siguiente que es el falking avatar rambal este me parece que no se está jugando o si lo llegan a jugar va a 11 nada más entonces siguiente carta estas esta es la esta es la buena también al lado de él como se llama delgar unix esta si va a 3 3 3 3 3 a 3 a 3 esta carta ya que te permite hacer ex y en el turno del oponente y el exit que vas a sacar le va a tronar todo el que es el siguiente del que te estoy hablando que este es el gar unix eternity high and of the falkins este va a 2 o a 1 como tú te acomodes más pero este es el que te va a hacer la interrupción en el turno del oponente y le va a destruir todo lo que esté en el campo entonces tenlo presente continuamos con la falking skyborne esta casi no se está jugando entonces esta está de más tenemos a echelon of the falkins misma situación no se está jugando o quizás se juegue en el futuro al igual que las demás pero habrá que ver y vean nada más este pollón el pollón que comenzó todo semejante pollote que es el legendario falking phoenix que más adelante se supone que se transforma en una waifu entonces muy buena jugada por parte de con amig ese marketing está trabajando este diario 24 7 y vean nada más al pollón que está medio viscón pero este va a 3 o 2 como tú elijas entonces este pollón es el que comenzó este recargado en el falkins tenemos falkins avatar gar unix este si nos está jugando tenemos al falkins avatar barón este si se está jugando así que tenlo presente este va a dos o tres como tú lo sientas mejor en tu mazo entonces este siguiente tenemos al falkins avatar jesca este creo que lamentablemente ya nos está jugando entonces va para acá tenemos al falkins avatar kirin es el es como que el primer el primer kirin que salió pero ahorita ya nos está jugando porque su versión evolucionada es mucho mejor entonces pasa a ser parte de coleccionismo tenemos el blaster dragon rule of inferos que éste ya salió de la banlist pero se está es ya lo están empezando a buscar ya que posiblemente derivado de la banlist de master duel ya liberaron otro dragon ruler entonces posiblemente ya se vean más seguido en los competitivos al igual que el burner dragon the ruler of sparks ya se está especulando que los dragon ruler puedan salir de la banis seguimos con el cual captan que no se está jugando tenemos al cual soldier wolf bar tampoco se está jugando tenemos al truquín adigma sub de banisir que éste quizás para aquellos que quieren hacer una text éste puede ir en el estructurado o en tu baraja ya bien armada seguimos con el inferno and free emperors tenemos a de mac flame cayó a dorogan que también es parte fuego entonces puede que sea una text tenemos de blazing mars tenemos al bonfire colossus cartas ya antiguas que quizás no tenías ahora ya las vas a poder tener tenemos al phoenix of nefti este se jugaba ahora ya no tenemos al royal firestone wars tenemos al spirit of flames vamos un poco rápido porque estas cartas son viejitas y creo que ya nos están usando pero si aún así ves alguna déjanos en los comentarios y el por qué lo están jugando va tenemos al fencing fire ferret continuamos con la firebrand jiminyx tenemos alfa de más de los bits que acá sale en la rarity pero es una común más para todos ustedes y ésta sí es importante el drug and lord big carta que hoy en día se está jugando mucho en el meta de va de main casualmente muy rara vez lo están llevando de seis en estos momentos ya que frena muchas jugadas y se frena a sí mismo al fire king entonces drug and lock beer por lo cual conviene comprar esta estructura aparte de lo nuevo falquín que es muy bueno y todavía nos faltan más cartas que son muy buenas y que vienen en el estructurado increíblemente es uno de los mejores estructurados que puedes adquirir tenemos el hola scope of the fire kings círculo de los fire kings este nos está jugando me parece o quizás a una pero se verá más adelante que venga más refuerzo para este este estructurado si es bueno ahora espérate que venga lo demás tenemos requerir la formación tenky que ésta sí se va y ésta se va a tres o dos como tú decidas esta esta es la que te va a añadir a los monitos entonces al pollón o me parece que creo que si es al pollón no creo que sea el pollón te agregas al pollón entonces oa los que empiezan a hacer es destrucción hay si más o menos corríjanme en los comentarios si lo dije bien o está un poquito más tenemos dark hole text que la puedes llevar ya que va a destruir a tus monos y vas a empezar a activar los una y otra vez tenemos la 3 y muy buena carta para los blue eyes también el real dog davis otra carta muy buena que se está llevando contra los purelli ya viene en común ahora ya la vas a obtener al alcance de tu mano tenemos el flamen counter la espíritu al fire art jurenai y en destrucción torrent al tribut que también puede ser una page para tus farquín para activar los combos cuando se destruyen tenemos son un jobs en en común muy buena carta también vean nada más y que me dicen de la que viene infiniti impermanence en común para todo el jugador que quiere entrar al mundo del juguín muy buena carta vean nada más todas las cartas que llevamos que valen la pena y que vienen en el estructurado es una de las mejores estructuras y vean nada más al quachkin y llantrainer este que se cotizaba alto ahora ya viene común para todos y se va a jugar se va a jugar al igual que este el diamo dark wolf que va en el estructurado y este que me dicen también ita de fire charmer a blaze este también se va a jugar así que también viene el estructurado por eso vale la pena el estructurado porque ahora si te va a dejar jugar tenemos el fire king hay avatar gar unix el normal el primero que salió ahorita ya no está llorando ya que la evolución es la que se juega y es la que está haciendo todo este es importante este es el que llevas a 3 a 3 si a 3 el fire king avatar arvara aquí está el elefantito que llevas a 3 y obviamente no podía faltar el campo que llevas a 3 también ya que con esto son tus recetas para hacer un buen combo y no dejar jugar al rival que hoy en día es de eso es lo que se trata de no dejar jugar al rival y vean nada más tenemos puros staples monitos monos del extra trampas magias que valen la pena y que vienen el estructurado vean nada más muy buen estructurado casi la mitad del estructurado es lo que este te está viniendo y que puedes hacerle batalla a un deck tier 1 tier tier casi tier 0 sale das batalla quizás puedas perder pero le das batalla y ya para aquellos que son exquisitos para armar bien el mazo del fire kings les recuerdo que deben obtener la diablo estar de black witch ya que es un componente importante en esta receta de los fire kings también la magia guante que desgraciadamente ya no la tengo ya se fue pero esa la debes de llevar a 3 la diablita va a 1 y las magias son las que van a 3 el problema es conseguirlas ya que son las que te hacen el combo para empezar muy muy roto entonces también tenemos la original sin full spoilt esta es la que te va a traer al pollón ya después de que esté en el cementerio debes conseguirla lo más pronto posible también tenemos al dingyirsu de orcus of the heavenly star esta puede ser un staple es situacional pero no está de más que la tengas en tu baraja para los fire kings tenemos el decoder torquer fix all esto es para robar cartón ya en tu turno y en el turno del oponente y obtener más interrupciones o negadores a la hora de que juegue tu oponente entonces estas son las cartas que debes conseguir algunas que te pueden funcionar y que te recomendamos tenemos la selene queen of the master magician para hacer otk con el ya saben el fabuloso access of talker entonces aquí la debes de llevar sí o sí a la selene queen y que me dicen de esta esta es la que todo el mundo está buscando ya que estamos a la espera de que salga la nueva expansión que si te vamos a traer aquí de phantom nightmare donde viene la link de fuego y que va a ser juego con este de nada más el anfibius el shaft wind ablojado esta carta es la que tienes que conseguir porque se está escaseando así que sal y búscala y adquiera ya que esta es la que te va a destrabar la mano en cuando este medio porque es entonces consíguela lo más pronto posible y que me dicen de este access code talker el cual te va a hacer el otk yendo segundo y si armas todo el combazo con esto ganas entonces son algunas de las recomendaciones que te traemos en este vídeo así que déjanos tu like suscríbete y pronto estaremos trayéndote más unboxings a la brevedad nos vemos y hasta la próxima